Normal, el trabajo sigue normalmente atendiendo todos los días las necesidades de la comunidad y haciendo las gestiones correspondientes para que Trevely siga en el camino del crecimiento. El trabajo es diario, normal, todavía no hemos comenzado a preparar ninguna entrega ni nada, tenemos tiempo, el día a día es muy dinámico en la gestión, así que, pero bien, consciente de haber realizado desde la gestión del Intendente Leu y de mi parte todo lo necesario y todo lo que estuvo al alcance y esperando haber estado a la altura de las circunstancias, así que yo con mucha tranquilidad y conforme ya te digo de haber cumplido mi expectativa y espero haber cumplido la expectativa que la gente tenía sobre mí. ¿Hay alguna planificación en cuanto al momento del traspaso? ¿En qué momento se empieza a informar al equipo que va al gobierno que va a suceder a este, los funcionarios, eventualmente el estado de cada una de las áreas? ¿Hay algún periodo en el que a partir de tal mes se empieza a trabajar así? No, todavía no lo ha solicitado ni el Intendente Electo, ni nosotros hemos propuesto nada, así que estamos a la espera de que ellos en algún momento seguramente una vez que tenga Ingran su equipo conformado o medianamente conformado, se irá a acercar y iremos a empezar a consensuar a ver cuáles serán los tiempos del traspaso.